Exclusivo para Machete Bros Soy intocable, digan lo que digan, no creen lo que hablen A tu jeva la inundanzable, que estamos ahí, te soy irresponsable Ella prive fina, no te darás cuenta como ella camina Se te atreve encima, te pone rápidamente maquina Tan loca que yo, me sube en su tarima Me metes en su cabina Me metes en su cabina Conorra marciana mi mente ejecuta Componiendo soy un desgraciado, pregúntale a tuta Música pagada por cuero y pa' puta Chequea como lo disfruta, tú cabeceando, tripeando con Lucas Llegó el R que esté de peluca Y tú que eres hater, a mí te que te gusta A mí te que te gusta Como yo lo hago, matando la calle, la prendo y la pago Pregúntale al gago, pasate conmigo y amago ese trago Echale gasolina y prendamos la espina Cuando quede algo, le echamos misines Plotamos la calle, tu bloque Pregunto cuál es tu soporte Maquillamos Yo lo hago a los foques Yo lo hago a los foques Ya Yo lo hago a los foques Golden R, no, no soy yo Golden Es un movimiento Prepárense Capital R. No visita Yo lo hago a los foques Edicelé a Abu Dhabi Oh, fin Gracias por ver el video.